Una pareja de jóvenes deberá fortalecer su amor o separarse para siempre y emprender cada uno su camino. La amistad enredará aún más las cosas, pero el tiempo las pondrá en su lugar. Hola, soy Luna y hoy veremos El Dekazu Lover. La historia comienza con Aoi Nishimori corriendo junto a su amiga Moe hacia un partido de basquetbol. Allí los espera Ryosuke y todos verán a Shusei Kugayam jugar. Todas las chicas lo admiran y festejan sus anotaciones. Al regresar a su hogar, Aoi cocina y aparece Shusei. La joven se avergüenza pero ambos terminan la cena. Sin embargo, hace dos años su compañero de escuela, el más popular y amado por las chicas, desprecia a su mejor amiga. Aoi decide enfrentarlo, Shusei la incomoda, ella lo golpea y él cae accidentalmente. Aoi se siente culpable y lo lleva hasta su casa. Allí descubre que es su vecino, para recompensarlo le cocina, pero Shusei aparece sin remera. Ella se espanta y se activa la alarma antiincendios. La casa del joven queda inhabitable y él no tiene mejor idea que meterse a su hogar. Vivirá con ella hasta que su departamento esté en condiciones. Al otro día, le da una llave y Aoi no quiere que nadie se entere, ya que podrían expulsarlos. Por la noche, una tormenta la espanta y él le ofrece su mano para que no sienta miedo. Y ella se enamora de él desde entonces. Actualmente siguen conviviendo, se abrazan y el joven intenta algo más. Pero Aoi le recuerda que le han prometido a su padre no intimar hasta que terminen la escuela. Él lo entiende pero no deja de molestarla. Más tarde, camina con su amiga Amoe y su novio Ryosuke, quienes saben acerca de su secreto. Y la joven sueña con que algún día Shusei la tome de la mano. De repente, llega un nuevo estudiante. Todas las chicas se emocionan. Se les acerca y les hace una pregunta en inglés. Las jóvenes no le entienden y él las trata groseramente. Aoi se enfurece. Le recuerda que está en Japón y que debe hablar en japonés. El joven le contesta con soberbia. Ella corre tras él pero se tropieza y le baja los pantalones. Queda en ridículo. Ella trata de ayudarlo y disculparse pero está muy enojado. Se le acerca y en ese momento aparece Shu para defenderla. A pesar de ello, terminan saludándose. El recién llegado es Reon Kugayama, el primo de Shusei, que vivía junto a él en América. Juegan basquetbol y Reon le propone una apuesta en la que si pierde deberán regresar juntos a Norteamérica. Shusei le había pedido información acerca de las universidades de allí, pero después no volvió a hablarle al respecto. Finalmente, el joven acepta el reto y termina ganándole. Antes de irse, Reon le pregunta si su cambio se debe a una novia que tiene dentro de la escuela. Todos se sorprenden y Shusei no lo niegan. Aoi se siente frustrada ya que escucha que quien salga con su compañero debería ser hermosa, elegante, inteligente y poseer grandes atributos. Por su parte, Reon se propone averiguar quién es ella. Durante la noche, Shusei trata de calmarla. Ella le pregunta si desea ir a estudiar a América, pero el joven le dice que ya no y le cuenta que su primo es como su mejor amigo. A su vez, ella se siente muy emocionada al imaginar cómo será su vida juntos después de graduarse. Él la abraza y la besa. ¡Ay, qué romántica! Al día siguiente, Reon trata de seducir a varias chicas, pero termina rechazándolas rápidamente. Aoi observa todo esto hasta que se encuentran. El joven le cuenta que en realidad está buscando a la novia de Shusei. En ese momento, se da cuenta que Aoi sabe algo, pero ella lo niega. Reon le avisa que una chica como ella no tendría ninguna oportunidad con su primo, y la joven solo desea golpearlo. Mientras tanto, Shusei recibe la visita de su hermano mayor, Sohu Nagayama, en su trabajo. Él es fotógrafo y un incansable buscador de talentos. Conversan acerca de su viaje a América, no solo para estudiar, sino también para hacerse cargo de la empresa familiar. Aunque no puede viajar debido a Aoi. De regreso a casa, ella se encuentra con Reon. Debe mentirle para que no descubra la verdad. Le dice que trabaja haciendo el aseo para Shusei, pero no consigue engañarlo. Está dispuesto a pasar a toda costa, y Aoi esconde rápidamente cualquier evidencia. Reon insiste, pero la joven termina por golpearlo. Eso no le impide pasar al departamento. En ese momento, llega su primo y le explica que no es su empleada. La besa delante de él y le dice que es su novia y que viven juntos. Sin embargo, Reon no puede creer que esté enamorado de una chica como ella, ya que no la considera atractiva ni inteligente, por lo que Aoi sigue con ganas de golpearlo. En ese instante, su primo le dice que puede quedarse a vivir con ellos para comprobar que está equivocado. Con el pasar de los días, Aoi intenta demostrarle que es una buena chica, y Reon ve como Shusei ha cambiado. Ella es muy atenta y se encarga de la mayoría de los quehaceres de la casa. Poco a poco, Reon comienza a adaptarse y a entender el verdadero valor de la joven. Por la noche, conversan sin saber que Shusei los escucha. El joven le dice que a pesar de cocinar y planchar, solo llega a 70 puntos sobre 100 en atractivo. Y continúa quejándose de todo. De repente, Aoi se enfurece, no puede soportarlo más, y le dice que él no es nadie para juzgarla por su aspecto ni por su desempeño, ya que no puede medirla como una lista de especificaciones como una cosa. Shusei estalla de la risa y les dice que ambos son muy parecidos. La joven le dice que debería defenderla porque la están ridiculizando. Entonces, le explica a su primo que ya no puede vivir allí y que notificará a su tío de la situación. Reon no quiere que hable con su padre y le dice que no tiene que vivir en Japón. Su primo termina por echarlo. Aoi se arrepiente y le explica que conseguirá ganarse su aprobación para que no quiera llevárselo a América. Pero accidentalmente, vuelve a golpearlo. Al día siguiente, ambos participan en una sesión de fotos para Sohu. Al salir, su hermano encuentra la solicitud para la universidad en el extranjero. Shusei le explica que quiere ser un hombre fuerte para darle seguridad y protección a su novia. Reon no entiende por qué su primo ha cambiado tanto. Sohu le recuerda que cuando eran niños, su padre se encerró en el trabajo, por lo que su madre los terminó abandonando. Shusei se quedó solo y nunca supo lo que era una familia. Por eso disfruta de la compañía de Aoi. Luego, ella se cruza con Reon. Le pide ayuda para escoger un regalo para su novio. Le dice que desea llevarse bien con él, pero el joven cree que solo trata de lograr su aprobación. Intenta besarla a la fuerza y Aoi lo golpea. Luego, Reon se siente tan culpable por lo que hizo que se pone a cocinar. Llega su primo que pregunta por su novia. Corre a buscarla y la ve molesta. Shusei le dice que no le importa si él la aprueba o no, pero ella teme que se lo lleve lejos y que no puedan estar juntos. Él la tranquiliza con un abrazo. Este chico es fantástico, de verdad, es genial. Al otro día, ella llega con un postre, pero es el mismo que él ha cocinado para ella. Conversan y Reon le cuenta que su primo se hará cargo de la empresa de su padre, ya que es como su hermano mayor y fue su héroe durante su infancia. Por ello lo imitaba, aunque no podía competir con él porque dice que Shu siempre tendrá el primer lugar en todo. Aoi trata de animarlo, le explica que no puede calificar a las personas ni con lugares ni con puntos y le enumera cosas buenas que posee. En ese momento, entra Shusei y la besa. Ha estado escuchándolo todo detrás de la puerta. En la escuela, unas chicas se acercan a preguntarle si es la novia de Shu. Aoi lo niega. Aparece Reon y dice que la joven está con él. La toma en sus brazos. Pasan delante de su primo y ella le pide perdón. Más tarde, Aoi agradece pero comienzan a discutir. Shusei parece estar enfadado y continúa en ese modo al día siguiente. Reon se entera de un concurso que habrá en la escuela y quiere participar solo para poder ganarle a su primo. Durante la tarde, ella le da de probar unos postres, pero encuentra la solicitud. Shusei le pide perdón y le cuenta toda la verdad. Aoi se siente decepcionada. Él le dice que tan solo serán 4 años, pero la joven no puede soportar la idea de estar lejos de su novio. Decide llamar a su amiga para quedarse en su casa. Está decidida a conversar con Shu una vez que se sienta más calmada. En el festival, Reon se da cuenta que puede perder, pero ve a la novia de su primo y le parece linda. En ese instante, los convencen de ir a tomar un descanso y se encuentran con Shu. Al salir, unos chicos los hacen participar de un concurso de parejas, pero no coinciden en las respuestas. Por ello, terminan en el último lugar. Todos los alientan para que se besen y alguien se lleva a Ooi. Es Shusei. Él le pide perdón por haberle mentido y la joven se da cuenta que es el final de su historia juntos. Al esperar el tren, llega Reon y decide ayudarlo. Pero informan que debido a la lluvia, el servicio se suspende y llama a su primo para avisarle. Intenta hablar con Aoi, pero ella no lo entiende. Se quedará allí hasta que el tren vuelva a circular. Shusei vuelve a llamar, pero sigue rechazándolo y cuando su primo atiende, le pregunta cuántos puntos tiene ella ahora para él. Al oír que la respuesta es 100 puntos, sale corriendo a buscarla. Aoi sueña con su novio. Reon aprovecha su debilidad. Está a punto de besarla, pero golpean a la puerta. Ella se despierta y Shusei entra para llevarla a casa. Por la mañana, enfrenta a su primo para saber qué le ha hecho a su novia. Este le cuenta que la besó. Shu se enfurece y comienzan a pelear. Finalmente, arreglan sus diferencias y Reon le cuenta que se hará cargo de la empresa de su padre para que él quede libre. De pronto, comienza a circular una foto de ambos. Tres chicas molestan a Aoi, pero llega Shu para ayudarla y les dice que es su novia. En la última escena, Reon cuenta toda la verdad. Explica que ella es inocente. La llena de halagos y le da 100 puntos de calificación. Está a punto de irse, pero Shusei le declara su amor delante de todos. Le dice que no se irá a América porque no puede estar lejos de ella. Y la besa. El sueño de Aoi se cumple y su novio la toma de la mano. Y así termina esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!